en el mundo de la farándula. Información de los espectáculos en esta mañana de miércoles, mitad de semana y llegamos con lo más nuevo que sucede en el mundo de la farándula y hablemos localmente porque a esta hora cientos de personas están haciendo fila a las afueras de la arena Monterrey. Desde hace algunos días para ser específicos por ahí desde el día martes empezaron los primeros pues a llegar justamente a este lugar a la arena Monterrey donde en cuestión de horas estará llevando a cabo pues el inicio de la venta de boletos para los conciertos de Bad Bunny en la Sultana del Norte. Esta gira que trae justamente el cantante puertorriqueño a nuestro país y el cual ha sido una tremenda locura. El día de ayer se dio a conocer bueno la segunda fecha de Bad Bunny pero en la Ciudad de México dentro del Estado Azteca la cual también volaron los boletos en primeros minutos ya tiene dos funciones, dos presentaciones justamente en la Ciudad de México pero Monterrey pues arranca en cuestión de horas. Ahí estamos viendo parte de las personas que llegaron incluso la verdad siendo regios no pueden desaprovechar la oportunidad de hacerse una carnita asada y lo estamos viendo justamente en las imágenes. Mira nada más la cebolla, el tomate, el chile para la salsa, ahí está el asador en plena avenida, el carbón, las casas de campaña y toda la gente mitotera que le encantó llegar justamente días antes para así estar presentes para amarrar su lugar y como le menciono para cuestión de minutos estar pues siendo de los primeros en poder obtener estos boletos tan codiciados, nada baratos, pero también sinceramente, la verdad es que ya muchos artistas cobran estos precios y también pensamos que incluso podrían estar más caros y hasta eso no, se dice que estarán aproximadamente en ocho mil pesos los más caros, como le mencioné, hay artistas que hoy día ya cobran once mil, los mil, tres mil pesos, todavía siete mil, podríamos decir que dentro de lo que cabe para estas temporadas está medio normal estos precios, pero bueno, obviamente estamos hablando de los más caros, habrá más baratos dentro de lo que cabe y estamos seguros que serán cuestión de horas para que se agoten estos boletos, algunos compañeros ya están justamente a las afueras de la arena Monterrey y bueno, pues sí, están reportando que está la cantidad de gente todavía aún mayor, ya esperando pues prácticamente la puerta que se abra para entrar a las taquillas y comprar sus boletos para estos conciertos de Bob Bonny que llegará de Bad Bonny que llegará justamente el próximo mes de diciembre aquí en la ciudad de Monterrey, no Box Bonny, Bad Bonny señora, pero bueno, pues ahí están las imágenes justamente de esta gente que dijo nos vamos varios días y disfrutamos y hacemos carnitasada aquí a las afueras de la arena Monterrey. Vamos a cambiar información, también información local el día de ayer se llevó a cabo un homenaje para el empresario Servando Cano, quien justamente se cumplió un año de su muerte, fue el municipio de Guadalupe quien estuvo haciendo este reconocimiento, ahí lo estamos viendo, don Servando Cano y algunas personalidades que bueno, pues en algún momento trabajaron con él, estuvieron presentes, ahí está la familia del empresario, quien bueno, partida de este mundo hace ya un año, justamente honra la memoria de don Servando Cano Rodríguez, la administración municipal de Guadalupe, y bueno, promotor incansable de la música, y pues sin duda, ¿no? Don Servando quien dejó una tremenda huella aquí en nuestro estado, y no solamente en nuestro estado, la verdad es que en el país porque fue uno de los empresarios musicales más pues conocidos, más importantes, ahí lo estamos viendo, dejó un legado sin duda en sus hijos, quienes han seguido pues justamente con toda esta situación que por cierto, justamente pues la empresa de don Servando Cano es quien traje a Bad Bunny a la Sultana del Norte, o sea que la verdad es que la aprendieron bastante bien, y bueno, pues así el reconocimiento del día de ayer para él allá en el municipio de Guadalupe, donde estuvieron algunas personalidades como Lupe de Bronco, estuvo también Don Eliseo Robles que estamos viendo ahí en pantalla, también estuvo Lalo Mora, estuvo también pues algunos integrantes de la leyenda, y bueno, pues así justamente haciendo acto de presencia, y siendo parte de este reconocimiento don Lalo, y que fue cuestionado acerca pues de esos escándalos, ¿no? los cuales se vio inmiscuido hace algunos, hace algún tiempo con la situación de que si era mano larga, pero bueno, regresando al punto, así este reconocimiento, y recordando a don Servando Cano a un año de su partida. En información de los espectáculos, detalle internacional, vámonos ahora con Michael Jackson, y es que se dio a conocer que se está preparando ya un nuevo documental, una nueva biografía autorizada, por supuesto, con los derechos, bueno, pues que en este caso se deben de tener para platicar la vida de Michael Jackson, hay varias ya, pero bueno, pues se dará una nueva, no sabemos qué es lo que nos vayan a presentar así como de manera de novedad o algo nuevo, lo que es cierto es que los productores quienes están detrás de este nuevo material pues cinematográfico, que llegará todavía, no sabemos cuándo, pero obviamente pues en próximo tiempo, son los mismos que estuvieron detrás de la producción de Bohemia Rhapsody, que bueno, fue todo un éxito, así que bueno, pues el día de ayer se va a conocer que ya se empieza a trabajar justamente, se estará pues recopilando la mayor cantidad de material posible de el rey del pop, no tampoco hay fecha para el inicio de esta producción que se empieza a trabajar, lo que es cierto es que dicen que definitivamente será este año cuando pues ahora sí que den el claquetazo para empezar la grabación y la producción de este documental que la menciono todavía no hay fecha pues de cuando se puede estrenar, lo que es cierto es que si no también me imagino que será todo un éxito como todo lo que toca el nombre del fallecido rey del pop, estaremos también muy al pendiente, la información de los espectáculos en esta mañana, que tenga un excelente día ¡Gracias!